El Ejército de Liberación Nacional se pronunció sobre la verdadera voluntad de paz del gobierno del presidente Juan Manuel Santos con esta guerrilla e insistió en un cese bilateral del fuego para desarrollar las negociaciones en un mejor ambiente. El comando central del ELN llama la atención al gobierno nacional con respecto a su retórica sobre que la victoria militar es la paz. Con esto, según esta guerrilla, lo único que se busca es alagar a los sectores más reaccionarios del país. Esta ofensiva la han mantenido las fuerzas militares y policiales una vez establecidos los diálogos gobierno y surgencia, generando graves consecuencias para la población como su desplazamiento forzado. En consecuencia, Santos cumple la lógica de convertir la guerra en un garrote y los diálogos con la insurgencia en una zanahoria de paz. Para esta guerrilla, la paz exige verdaderos esfuerzos y compromisos de todas las partes para no dejar que los guerreristas se salgan con la suya y que la paz deje de ser retórica, sino una bandera nacional. Ha demostrado ser ineficaz la estrategia gubernamental de dialogar con la insurgencia en medio del conflicto, bajo el supuesto de lo que ocurra en el campo de batalla, no afecta a las conversaciones. Hemos reiterado, junto a un alto número de organizaciones y personalidades del país y del exterior, que es urgente un cese bilateral del fuego y las hostilidades, con claros mecanismos de verificación en el que se comprometan las partes. El gobierno nacional y el ELN llevan cerca de dos años en negociaciones exploratorias y, según la información, está cerca la instalación oficial de la mesa con la segunda guerrilla del país.